Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, no tengan miedo muchachos. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y añadió David, ¿dónde está su enfoque? Jehová, que me ha librado de la jarra del león, de la jarra del oso, él también me librará de la mano este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, porque nosotros no, no sé si me explico. Jehová va a estar contigo hermano, yo sé que Jehová va a estar conmigo. Su enfoque, su enfoque, su enfoque. El ejército de Israel le veía a Goliath tan, tan, tan grande que era imposible derrotarle. David le veía tan, tan grande que era imposible fallar el golpe. ¿Cuál es tu enfoque? Ya estaba frente a frente a Goliath, no estaba mirándole de mucha distancia. Y ahí realmente estaba viendo lo grande que era. Y dijo luego el filisteo, Goliath, a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo. Y a las bestias del campo, ya le intimidó ya. Ya empieza, ya empezó la batalla verbal. El que gana una batalla verbal gana el 80, 70% de la pelea. Entonces dijo David al filisteo, no se achicó en sus emociones, dijo David al filisteo. Atiendan el enfoque. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los cuadrones de Israel. A quien tú has provocado. No, es contra mí el tema. Está equivocado. O también está mal bocado. Goliath, me está mirando a mí. Me está subestimando. Jehová, no yo. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No que David era alguien. Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos hoy. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Está en tu Goliath o está en Dios? Ya conocen el final de la historia. ¿Dónde está tu enfoque? En la tormenta, en los problemas, en la pelea. Aunque Dios puede hacer la obra de nuevo. La tormenta y los problemas nos hacen ver grande algo. Que posiblemente no lo sea. Y nos hace ver menos a nosotros mismos cuando no lo somos. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, escogidos por Dios. Tenemos un propósito, un destino. Dios nos unió en matrimonio para cumplir una misión. Nacimos en este país para ser de bendición. Yo sé quién soy. ¿Quién sos vos? Sin Dios no soy nada, pero con Dios todo lo puedo. ¿O no? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Quién sos vos? 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 ¿Quién sos vos?